Historias paranormales e inexplicables. Paranormal. Aracelis Villael cuenta. Mi esposo murió dejándome embarazada. Tenía cáncer. Y cuando nació la bebé, él la visitó en mis sueños para conocerla. Luego pasaron seis meses y vuelvo a soñar con él. Que la carga y le da un beso. Y cuando la niña cumplió un año, otra vez el mismo sueño. Que la agarra en sus brazos y le da besos. Actualmente la niña tiene dos años. Y no he vuelto a soñar con él. Julio Pizarro cuenta. Mi sobrino mayor, que tenía en ese entonces unos cinco años, cuando murió mi abuela materna, ella se había ido a Nueva York. Quien se las llevó una tía. Quien se había ido allá de muy joven. La verdad en ese tiempo no había internet y teléfono. Muy poco la comunicación. Era por telegrama. Y tocaba salir a buscar afuera, teléfonos públicos. O ir a la telefónica directamente. Supimos por una carta que estaba internada. Porque la iban a operar de un tumor. O cáncer. Eso debido a que toda la vida se la pasó fumando. Bueno, el punto es que mi hermana mayor se fue a vivir a la casa que dejó la abuela. Y ella nos daba permiso de ocuparla, quien la necesitara provisionalmente. O alquilarla. Unos años antes, cuando mi hermana recién había tenido al niño, mi abuela vino a Colombia. Y lo alcanzó a conocer. Bien, pues mi sobrino una vez estaba en el patio, que es grande, y hay muchos árboles. Y de pronto corrió donde la mamá a decirle que había visto a la abuela. Y que le dijo que lo quería mucho y que venía a despedirse. La verdad nos quedamos sin palabras. Pues sí le creímos que la hubiera visto. Y días después nos llegó una carta donde mi tía nos comunicaba el fallecimiento de mi abuela.